Hola, soy Mayón y hoy vamos a ver una nueva modalidad de sujeción de los teléfonos que es conectándolo a la salida del CD, o sea, a la boca del CD. Nada de engancharlo a las rejillas de ventilación ni con ventosas. Como ya el CD lo usamos relativamente poco, pues básicamente esto se engancha a la ranura del CD. Vamos a abrir qué es lo que viene. Es un Groove Clip. No lo sé, pero bueno, lo he comprado en Amazon. Nos trae aquí las instrucciones de cómo usarlo, pero vamos, es muy sencillo. Básicamente, como se ve, es realmente sencillo. Vamos a ver qué viene aquí adentro. Bueno, básicamente tenemos la pieza que se introduce, esas cuatro patillas se introducen en la rejilla del, o sea, perdón, en el slot del CD, y luego la pieza que es sujeta. Están unidas por una rótula que tiene un tornillo para apretarlo, no sé si se aprecia. Y luego esta palomilla que hay por aquí abajo simplemente hace que las dos lengüetas centrales se separen un poco de la línea con las otras dos y así se sujeta un poco más fuerte. Esta es la pieza donde se mete el teléfono, que es de estas que hay que pulsar el botón y simplemente esperar, porque lentamente un muelle se va desplegando y se van abriendo. Si tiráis de las lengüetas, pues generalmente se suele estropear, entonces hay que pulsar y esperar. Abre bastante, de hecho entraría hasta un iPhone 6 Plus. Y luego esta parte se puede bajar o no para sujetarlo también. Una vez que hemos metido el teléfono, apretamos y ya se queda. Entonces por aquí se puede meter el cable. Esta es la ranura, estas son las cuatro lengüetas. Lo introducimos y simplemente dándole unas vueltas a esto sin apretar mucho tampoco hace falta. Es hasta que se quede que nosotros veamos que con los dedos ya tiramos y no se cae. Colocamos con la rótula esto en su sitio y ya podemos poner el teléfono. Este que estoy haciendo en la prueba es mi segundo teléfono, que es un Samsung Galaxy Core. Lo estoy firmando con mi Nexus, pero bueno, ahí estaría. Lo podemos llevar así, lo podemos llevar en apaisada. Una cosa que he descubierto en mi coche es que dado que la ranura está lo más alto posible, la cámara se libera por encima del salpicadero. Con lo cual incluso lo puedo utilizar el teléfono ahora mismo como cámara de circulación, cosa que en España no se usa mucho. Pero en otros países por temas de seguridad se utiliza muchísimo. Todo el mundo lleva su cámara en el teléfono. O sea, en el coche, para grabar los posibles accidentes. Este sería el tornillo que controla la rótula para darle dureza si se os afloja. Bueno, como podéis ver, con la rótula nos permite una libertad total de movimientos. Esto no vibra mucho, no vibra lo justo. Y a mí me parece una muy buena solución para la sujeción sin tener que tapar las ventillas de ventilación, que luego obviamente pues no ventilamos. Y el CD básicamente yo no lo uso porque tengo por aquí abajo el puerto USB, que es lo que utilizo para el misión. Y si no, por Bluetooth, contra el coche utilizo Napster. Hola, ¿qué tal? Aquí voy, conduciendo. Esto es un vídeo. Y muy bien, ¿no? Muchas gracias a Orchi Omeñaka, espero haberlo dicho bien. Es un fotógrafo que me ha descubierto esto en uno de las comunidades de Google+. Que me ha descubierto este sistema. Él tiene otro comprado en Amazon de otro modelo distinto, pero cuando yo fui a coger el mismo pues no estaba ya disponible. Y nada, hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta próximos capítulos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!